El alcalde de Aguadas lleva una semana otra vez en su cargo, al vencerse los términos para que continuara encarcelado por un contrato de 11 millones de pesos. La gobernación de Caldas expidió el decreto para reintegrar a su cargo al alcalde titular de Aguadas, Osmar Johnny Zapata, luego de que un juzgado de Manizales le concedió la libertad. Así lo confirmó el gobernador Guido Echeverry Piedraíta, quien se reunió con el mandatario local. El alcalde expresó su alegría por regresar a la libertad y agradeció a la gobernación de Caldas el aporte de 11.800 millones de pesos para la vía entre Caldas y Antioquia, el mantenimiento al puente de Bocas, entre otras labores desde la administración departamental para su municipio. Para mí es muy importante el tema vial, como unir el río Magdalena con el Cauca y las placas huellas. Estamos optimistas, se dejó 2.000 millones de pesos para pavimentar calles en la zona urbana, entre otras obras, dijo el alcalde. Zapata aseguró que el paso a seguir es el empalme con el alcalde encargado, Islén Pineda, con el fin de darle continuidad al plan de desarrollo local.